Hoy en Tierra de Alicio nos trasladamos a la isla de Alegranza, una isla con más de 30 millones de años de existencia. ¿Qué podemos ver ahí? Pues mira, en el centro es donde hay un almacén, que es el almacén del grano, y luego hay otra habitación que es donde había un molino que ya desapareció. Y el corral de las cablas con la era, y varias zonas de plantaje, y donde hay también una mina y un quemadero de la cal. Y desde ahí podemos acceder hasta la caldera. Bueno, pues en estos dos momentos nos vamos a entrar, Quique, vamos a ir camino por una vereda que nos va a llevar al centro y también a la caldera. Quique, y alguna de las cosas que vamos a ver, que es el almacén del grano, hizo lo suyo en su momento. En su día, porque normalmente, Leandro, el trigo centeno y cebada que se plantaba en Alegranza ayudó a matar el hambre en Lanzarote en varias ocasiones. El almacén es donde se recogía todo, pero los campos de plantaje están todos al norte. Hay cerca de 25 campos. Aquí tenemos la antigua habitación de La Molina, incluso con paritorio incluido. Luego al fondo, el corral de cabras. Y luego, Quique, tenemos por aquí también lo que era el almacén del grano que hablábamos antes. Por ahí entraban las cabritas y aquí las mantenían y hacían que parieran. Porque claro, en un ganado tan grande, cuando dan criada, dan casi todas juntas. Estamos hablando de este rincón que hablamos de... 230, 240 años tiene este rincón. Bueno, Quique, estamos camino hacia arriba en la caldera de Alegranza. Al fondo nos mencionabas antes las montañas, tres montañas, ¿no? Pues ahí está, Montaña Lobos y está la rapadura. De Montaña Lobos, por ejemplo, salieron las playas de arena roja de Alegranza. Luego, por ejemplo, me decías también Aljibes que tenemos por allí. Y hay siete habitáculos, Leandro, en Alegranza, que recogen agua. Entre presas, represas y Aljibes. En esta zona donde nos encontramos, hace algunas semanas veíamos unas imágenes bastante llamativas. Las lágrimas del Beril. Una zona que en estos momentos está seca, pero que cuando llueve es cuando llora. A esta zona de la isla de Alegranza. Ya estamos en lo alto de la caldera, así que aquí nos quedamos. No avanzamos más por respetar también el entorno en el que nos encontramos. Y sobre todo, la época, ¿no? Los tiempos de nidificación están marcados, ¿no? Están marcados, Leandro, porque ahora mismo ya los pichones de Pardelas y de Halcones de Leonor ya han nacido todos. Están en el aleteo, que llevan 20 días sin comer, para obligarlos los padres a que salgan de los nidos. Hasta aquí podemos llegar, ver un poco todo esto, que es maravilloso. De ahí para allá, a más de 100 metros hay nidos. Y en la zona enfrente de aquella también. Aquí no molestamos a nadie. Continuamos por Alegranza, en Altamar. Nos vamos a acercar y enseguida se lo mostramos. La capilla, ubicada aquí en Alegranza. Chique, gracias por dejarnos mostrarle a los canarios la belleza de la isla de Alegranza. Gracias a ti, Leandro, y gracias a Tierra de Alicios. Me gustaría que todos los canarios vinieran a visitar, en tiempos cuando se puede, Alegranza. Gracias a ustedes. ¡Gracias!